Personas en el condado de Monterrey se enfrentan a la inseguridad alimentaria desde hace años y a pesar de los esfuerzos de autoridades del condado y organizaciones sin fines de lucro, la situación sigue siendo un reto para muchos. Sandy Santos tiene más información en este reportaje especial. Tenemos que decidir comida, viles. El sur del condado se ha determinado como una comunidad sufriendo escasez de alimento entre la comunidad pobre, principalmente hispana. Esto de acuerdo con un estudio realizado por Feeding America. Aquí se descubrió que existe un número mayor de inseguridad alimentaria en las comunidades hispanas y barrios con poca accesibilidad a comida. Pues como son pueblos pequeños, sí hay tiendas mexicanas, pero no vas a encontrar lo mismo que como en Salinas, que hay más variedad de tiendas. Sí tenemos que ir varias personas a Soledad, Salinas, depende de lo que viajes. En el más reciente estudio por Feeding America del año 2020, se reflejó que tan solo en el condado de Monterrey se registró el número más alto de insuficiencia alimentaria, con un 93% por debajo del umbral de estampillas y otros programas de nutrición. Esto equivale a un incremento de insuficiencia del 10% anualmente. Hemos recorrido varias ciudades en el sur del condado. Algunos consumidores dicen que hay muy poca comida en sus ciudades o que el precio es muy alto y deben viajar a otras ciudades para poder comprar los alimentos a mejor precio. Aquí en King City, tiendas grandes no hay. Por lo regular la gente acude a comprar sus comidas como en esta tienda, las del otro lado. Para tiendas grandes, pues solamente en Soledad está Fusco o Salinas, incluso muchos van a Paso Robles. El condado de Monterrey necesitaría un presupuesto de 26 millones de dólares para satisfacer las necesidades de hambruna en la población. Esto de acuerdo a las estadísticas del mapa de la brecha alimentaria. Algunos agricultores dicen que les es difícil creer que los mismos alimentos que ellos cultivan a veces están fuera de su alcance económico. Por lo tanto, dependen de los bancos de comida y organizaciones que les brinden alimentos. Me ha tocado ver aquí en Greenfield, aquí sí, que la gente va, hay un centro donde llegan un día por semana, me ha tocado ver la línea de carros, o sea, son bastantes carros. Se puede decir que llega gente con unos 400, 500 personas por comida. Aquí también a veces llegan al parque, paso y veo, pero sí. El Banco de Alimentos del Condado de Monterrey es un proveedor de comida suplementaria de emergencias en el condado. El 66% de los trabajadores agrícolas padecen inseguridad alimentaria. El supervisor del Distrito 3, Chris López, dice que está trabajando con más organizaciones y otros representantes para poder traer a las comunidades el apoyo que necesitan en el sur del condado. De cada dólar que viene a nuestra economía, que viene a un trabajador, ellos van a la tienda, ellos compran un nuevo carro o van a la tienda y compran comida. El impacto a nuestra área. Agentes de desarrollo de la ciudad de Soledad han trabajado los últimos años en expandir la economía del pueblo, trayendo tiendas de comida como Grocery Outlet y otros establecimientos. Brian dice que teniendo esta inversión en la ciudad, no solo trabaja bien juntos, pero también atrae más al desarrollo. Los planes de desarrollo pretenden realizarse en la ciudad de Soledad durante los próximos dos años. En el sur del condado, Sandy Santos, Telemundo, Costa Central.